Lo que hoy se pone a consideración de este pleno municipal es la aprobación para efectuar un atento exhorto a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas, ya el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, sobre el manejo de una carpeta procesal en la que tiene interés el gobierno que encabezó y el pueblo de Nuevo Laredo. Tercero, al efecto, es un hecho notorio que este honorable encabezado aprobó mediante sesión de fecha 11 de abril del 2022 interponer una denuncia de carácter penal contra quien o quienes resulten responsables de los hechos suscitados por la Administración Municipal 2018-2021 relativos a la compra de un previo ubicado en las inmediaciones del Centro Cultural y conocido comúnmente como Ruta Jabalí, en donde existen indicios legales suficientes para considerar el pago de un sobreprecio por el mismo en detrimento de las arcas municipales y en lo que también se puede analizar el posible conflicto de intereses al completarse una compra-venta con el presidente municipal en fusiones con el presidente municipal suplente y dirigente de su partido.